Eran las 14 horas con 23 minutos de este lunes 18 de abril, cuando nadie se esperaba escuchar disparos a las afueras de una entidad financiera en pleno centro de Ibarra. Así lo registró una cámara de videovigilancia y luego varias personas captaron a Pedro T., oriundo de San Lorenzo, tendido en el suelo. Las primeras investigaciones por parte de Policía Nacional afirman que luego de sacar 5 mil dólares del banco, sale a los cajeros a realizar un depósito sin solicitar el resguardo respectivo. En este lugar es donde es abordado por parte de un ciudadano, donde luego de un forcejeo, por quitarle un canguro donde tenía el dinero, se activa o produce el impacto de un arma de fuego en contra del ciudadano. Inmediatamente se activaron las alertas y los operativos policiales para dar con el paradero de los involucrados del hecho, que según testigos se movilizaban en una motocicleta negra. Seguirán los trámites con la fiscalía para determinar y llegar al paradero de estos delincuentes. Luego de ser trasladado al Hospital San Vicente de Paul, el afectado falleció por el disparo que recibió en su cabeza. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 horas.